LUNES 22 DE NOVIEMBRE Imiten a Dios como hijos amados. Efesios 5.1 Cuanto más sabemos sobre la personalidad de Jehová, más podemos parecernos a Él. David trataba a otras personas como lo haría su Padre Celestial, porque lo conocía bien. Como David fue muy amigo de Jehová, llegó a ser uno de los reyes más queridos y aquel con quien Dios comparaba a los demás reyes de Israel. Primero de los reyes 15.11 y Segundo de los reyes 14.1-3 La lección, debemos imitar a Dios. Cuando procuramos que nuestra personalidad refleje la de Dios, demostramos que somos sus hijos. Efesios 4.24 Nunca dejaremos de aprender sobre Jehová. Eclesiastes 3.11 Pero lo importante no es cuánto sabemos sobre Él, sino qué hacemos con lo que sabemos. Si ponemos en práctica lo que aprendemos y tratamos de imitar a nuestro cariñoso Dios, Él seguirá acercándose a nosotros. En su palabra nos asegura que nunca dejará a los que lo buscan.